No es así. Pero no es así. Dicen que soy una mamá de películas. ¡Fua! ¡Este es que no soy! ¡Fua! ¡Let's go! Saqué mi Flap. Lo que... Yo me vi esto es la avenida de Santa Claus. Oye, Steps. Dame coaching en Mid. Coaching en Mid. Ajá, ahorita te transmito mi Discord en la partida de LoL. A ver, entonces ahorita yo voy a jugar un champ como... Como en las Murph, no tengo muchos, güey. Déjame ver qué traigo y ya después vemos qué hago. voy a jugar top chale, no hay Irelia en esta cuenta, así hay ¿qué te parece, Steps? un Irelia entrenamiento yo quiero que me enseñes ¿cómo es que le haces tú para sacar primera sangre? ¿tienes que acomodar la oleada para que hagas Q a todos al mismo tiempo y luego te metas contra ellos? ¿o cómo la haces para tener las 5 lo que yo hago con Irelia para hacer casi siempre la primera sangre es este pues le doy siempre básicos los minions los dejo para baja vida y los revino matando con la Q al mismo tiempo, o sea que y luego te metes contra el wey sí, pero para la mayoría de veces esto es un error que cometen la mayoría, que es, se ponen muy adelante contra una Irelia, ¿sabes? y yo los pulseo y los mato, pero si se quedan atrás realmente para eso está la segunda oleada, y subes a level 2 le pegas la E y es insa-kill pero cuando estás en partida con Irelia, pues ahí te explico un poco más y cuando vaya top ¿qué tan troll es llevar ignición? cuando me vaya top pues fíjate que últimamente me han estado diciendo eso que cuando me toque top con Irelia pues que uses Ignite igual y no el TP porque tiene más impacto en, o sea, Líneasas pues sí, usa ya arrujiste si anhelo la pasiva que cargaran al máximo simplemente te puedes lanzar con la Q luego usas la E inmediatamente y le pegas el stun pero en lo que vuelas y le metes el stun dices tú que pero entonces no se me reinicia si meto la Q y después el stun exactamente, exactamente no se falta que se te reinicie porque lo puedes matar a más con el Ignite sí me lo creo también puedes puedes hacer un dive calculando tu vida ¿qué te parecen millones de Irelia? ¿cuáles tienes? me quito de aquí para que me veas tengo conquistador triunfo celeridad golpe de gracia súbito y cazador voraz está bien pero en la golpe de gracia te recomendaría última batalla este siempre uso última batalla y es mucho mejor cuando yo esté bajo de vida hago más daño parece ¿y qué opinas acerca de que uses Irelia tónico y galletas? es bueno también pero siento que no te da ese para matar ¿sabes? bueno así te lo da porque si usas si usas el tónico no digo que no digo que dominación esté mal ¿sabes? pero el que tienes el de dash que cada vez que haces un dash te da un poquito de realidad o penetración si en tacto súbito yo diría que uses el otro no voy a sangre y no ese o sea para curarme más todavía en línea como que mucho AP ¿no? bien qué triste si te vas contra Riven las runas ya están bien la ignición está perfecta no hay skin steps así que me me da mucha pena ahora tener que mostrar este lado steps si yo le bajo la vida a los minions me meto con la Q y nada más básico básico si no lo mato no hay pedo no hay pedo lo dejas luego de vida ya está y pues empiezas allí a fliciar y allí es cuando se va a notar la pérdida de casalín watch lo que voy a hacer entonces aunque me tire la Q aquí voy a empezar a ir para allá a matar a sus minions ¿no? entonces vas pum vas lo bajo simultáneamente para que yo pueda sacar muchas Q esto me quiere pegar se puso bravo entonces yo pum pum me faltó una me faltó una pero ahí va ¿no? ¿te vas a la pasiva? ah chale me pegó la torre al final ah entonces también me como la poción antes de meterme sí sí antes de meterme para que te dé el DPS y pues va va ahí también la verdad y aquí ya le puso para que rebote hacia mí ¿no? sí chale a full tu aldea los picochillos bueno bien entonces para la próxima que le entre igual ya se mueve con la ignición y se mueve 100% en forma de que escape tienes la Q y flash pero está muy cerca de mí la oleada de su torre perdón yo creo que igual ahí voy mi test de tuja ay qué triste güey me hubiera metido contra él a pegarle la verdad me hubiera metido a pelearle contra él en vez oye ahorita que no me alcanza para el Doran ¿me compro la espada larga o la attack speed? attack speed ¿en serio? ya troll entonces sí yo dije mi primer item va a ser este de acá entonces ah no porque este te da más ¿sabes qué podías hacer? ¿sabes qué podías hacer? cuando te gankeó usar la E y estuñarlos a los dos es lo que quería pero ya después de terminar mi W bueno ahorita no debería estar pushando ahorita que él venga tengo chance yo de matarlo entonces si tengo cargada mi Q ir a bot va entonces le voy a frisar y nada más me uso mi Q cuando estén para no reiniciar mi pasiva ¿no? no está el Jhin ya vi bot y ya tardó demasiado ahí está el Bolli otra vez si te gankean si te gankean y tienes la posibilidad de hacerte una doble hazle focus a Bolli porque él tiene más daño que Kazarin cuidado Silver voy a ir creo que Bolli también va todo bien le metí muy buen daño ahí creo que buena eh a chingada madre contigo te gankeo de nuevo si gasto destello y se me mato va entonces me voy a attack speed en vez no pasa nada no pasa nada ahorita que él puede entrar con perdón salir con su ulti me conviene tirarle la Q aunque me quite la pasiva y no tener el reset porque si le trato de entrar se me va a reiniciar mira así como esto por ejemplo uy a lo quise estonear adelante pero no se puede así me conviene o no otra cosa si vas a hacer un tradeo lo que vayas a usar la Q en un minion usa la E él no va a ver el momento en el que no tiras la E porque Bolli debe estar por acá eso se esconde con tu Q eso se esconde con tu Q va donde pongas el mouse para el minion usa la E con la Q insta ahorita va a venir el Bolli contra mí así que voy a tratar de jugar más tranquilo yo soy un minuto porque me desespero mucho entiendes yo no soy ese tipo de persona que que flicea líneas entiendes al menos cuando voy perdiendo muy fuertemente yo siempre la puseo e intento buscar pelea para siempre matar después de la edición se dice go 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 una Q no no tenía la Q todo bien nice a la matas lo matas fácil tú puedes ser mira vamos a hacer otra aparentena después de esta donde continúas tú el cocheo si quieres este obviamente y vas a ver este es el calentamiento del cocheo verdadero ah este es el calentamiento obvio así es de aquí se continúa ahora sí steps todo lo aprendido el extraño full try full try está bien ya me voy a caer en los cicos damas y caballeros aquí comienza el grandioso gameplay del nuevo y mejorado o las feedback con idelia después de recibir tremendo coaching del step step si me tira aquí su cuesta morra me va a querer pegar definitivamente yo voy a venir para acá y voy a darle unos basiquitos aquí a sus minions de atrás para poder irlos haciendo para irlos primando sabes dejándote los de atrás pero esto yo ex tú haces ejercicio silencio si bien nada mal para tener ignición que asco cabrón déjeme en paz soy nivel 1 boludo ganka nivel 2 y ringar no no fue directo la experiencia que se perdió este muchacho va a venir hacia mi otra vez no te creas que no no me quiero meter ahí la verdad voy a dejar que me apriese hacia acá y después la matamos bye se murió soy demasiado bueno ceviche buena bro ¿dónde está el steps? si sirvió el coach sirvió yo creo que está haciendo lo del Vladimir ¿no? se lo tomo en serio dejo que al final espero que no esté haciendo eso el step bro espero que no hoy estaba comiendo y metí a ver tu video y estaban hablando de pilines yo ni podía ver el video porque estaba en la sala es que el pister se pasó yo como hoy queriendo ver un video pero ahí estaba mi familia y estaban hablando de pilines y qué tal qué otra cosa chécate voy a aplicar la de steps que me dijo es muy importante que te compres este entonces voy a tener esto y doble de attack speed y voy a hacer pero creo que el K-Z sigue esperando ahí estoy perdiendo de XP o sea se me quedó mala wave voy a seguir aplicando lo del Kha'Zix voy a guardiar otra vez digo lo del Kha'Zix lo del steps cuidado creo que Kha'Zix puede ir creo que si Kha'Zix es inteligente están haciendo jungla vertical ¿ya lo vimos? sí ya lo vimos ahí está me voy a morir steps ayúdame chale bro no se quita advertencia porque verdaderamente pensé que no iba a venir perdón lo matamos en chinga es nivel 4 me la pela no me voy a haber temido yo llevo con TP si lo alcanzamos a la chinga si le puedo tirar una que va a llegar este hola guarda guarda let's go acá está el guarda dale este bicho dale dale agarra de atrás agarra de atrás pero voy ay que triste bro pégale con toda esta ceviche antes de que me coman la chingada uy cevichón let's go hola steps me agarré la primera sangre y como no tienes una idea te vas te vas te vas a base para que aquí estoy acá estoy acá creo que no tiene ulti no no tiene eso es todo mijo let's go let's go bro hasta el support vino para acá que hombre ahí te voy nivel 4 me lo matamos si esta mamá va a lanzar va a lanzar va a lanzar no flasho cuidado que ahora si puede ir chugging buena 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 uy no ahí te voy mijo ahí te voy siguenle siguenle no minions boom stepsan me estas viendo tengo 4 kills 8 minutos bro 4 kills si que miro los minions no me dieron la placa ah no si me la dieron nice no me va lo voy a cazar en su azul a menos de que tenga guarda aquí que no creo que puso creo que no es mala idea pero tengo que bursearlo antes de que venga la diana por mi mojita dale copeo voy yendo igual yo cuidado va chogat va a llegar primero que yo chogat tiene ulti también si esperas no tiene mana para la ulti no lo hubiese seguido pegando silver lo matabas me dijo que no se que cosa y que vuestra cosa no no ya ya es que es que tiene ulti pero no le alcanza para el mana chito bro necesito matar a estos weyes no lo hubiese seguido pegando si lo matabas no es que no sabíamos bro o sea no se no sabíamos yo también quería pegarle pero hace rato no confía en ceviche y me morí así que dije esta vez confío en el ceviche que crees que o sea ves que hace rato te hice la pregunta steps de tirar la W en los minions para limpiar rápido la oleada usar la E no el gatito me lo va a comer bro usar la E no no exacto no no usen la E en los minions no le hace casi daño y es un malgazo de habilidad porque tiene casi como 15 segundos ok aquí no creo que tengan muchos ese así que me conviene comprarlas de básicos ¿verdad? que tienen kaisa kassix y diana botas antibásicos pues tienen un shogat ¿sabes? o sea lo único que me hizo y una kaisa y una no 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 mercuriales porque yo dije el shogat que me pegue está difícil con sus habilidades menos el silencio luego la kaisa no me va a cesear ni un culo la diana lo único que me cesea es que me atrae y no me estonea y la lulu y el shogat son los únicos que me pueden cesear está bien pero en la mayoría de los casos no solamente vendría siendo los básicos ¿sabes? o que te peguen con que sea daño físico en este caso vendría siendo más que todo por el silencio el polymorph de lulu ok y pues la diana también ¿sabes? que pega daño mágico ya está no y no me van a agarrar unas cuantas este copitas de estas laiquitas vientos ya la voy quiero pegar y no pego uff que bueno esto ahí flasheó la puerca 5 de vida le quedaron 5 de vida no puedo creerlo no le llego veis silver y se lo comió el chugat pobrecito ven no amigo es muy buena esa idelia what the fuck ya mejoré después del propio tutelaje del steps anotio estuvo jugando con steps viste esa play wey steps es la cúspide de mi entrenamiento sensei oh lost ya silver tiene fue muy buena echración whats y así se lo me como es una penta en esta partida v parece un chugat mejor 3 2 yoga está sube tanque va me voy a morir salve la vida no me copil me canceló la última que era yo para dar bro voy a ver el chogat así se muere el piro ese ceviche que asco bro me gasté ignición no puede ser no puede ser ven bro nos oramos el varón ven es super descarado no mames más vale que me des ese chiquitito bueno tiene que ser eso porque de la y tiene que salir yo lo hago casi siempre es más que todo para para deletear ayúdame no puedo creerlo ahí hubieran sido las mercuriales diosito como que siempre nos pasa lo mismo pues mira vienen los chismosos ahora a ti tal vez ya te va me pego me pego me lo chingo me lo chingo bueno estoy estuvo bueno voy a comprar las tarotas pero digo las mercuriales que me llegue quien quiera No, Chef. No, la verdad no quiero que te llegue. Que me llegue quien quiera, brother. Vengo del Free Fire. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es no Chef, Free Fire. Dicen que son una mamá de películas. ¡Fua! ¡Sí, sí, es que no soy! ¡Fua! ¡Let's go! ¡Saque mi fua! Por la que yo me he visto en la avenida de Santa Claus. ¡Uy, no, amigo! ¡Fua! ¡Let's go! ¡Uy, el Silvercio! ¡No, pero what the fuck! Ahora piensa en el título, Silver. Va a decir, el coach más grande de la historia. Y luego es un niño. El coach más basura te hace ganar partidas. No, no digas eso. ¿Cuál basura, Steps? ¡Ayuda! No se puede. Te voy pa'l cielo. No sé, es que te metiste muy travese. Ese... Va, ahora sí voy a vender mis botajos. Espérate la Cota de Maya. ¿En serio? Pero este me da la reducción de enfriamiento. Una pregunta. ¿No te compras las mercuriales? ¿Ya? No. No, no se las compro. ¡Ya! Se las compró. Ya las tengo. Oh, ya, ok. Entonces, por eso, cómprate la Cota de Maya. Para la armadura que te quitó. Las, ¿sabes? Para compensar. Me van a llegar, me van a llegar varios. Siguen pusiéndome, siguen pusiéndome. La Fopi. Put... Niñetas, que se me reinició la Cota. Ay, desgraciada. Bueno, te vienes conmigo. No, Ceviche, le acabo de tirar mi... Fu... Pero, pero, se me están escapando todas, Dios mío. Malotada. No mames. Se me fue. Acabo que carrié, bro. Steps, dime que estás orgulloso de mí, por favor. No, estoy muy orgulloso de ti. Let's go. Me sorprendiste. Ahora, para terminar el video. Para terminar el video. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Hola, dime. Una paja y a dormir. Vladimir.